Compañeras y compañeros diputados, antes de ser diputada, soy mujer y soy madre de familia. Y la violencia en contra de mujeres y menores de edad, que en días pasados fueron noticia en nuestro estado, no me resulta indiferente. Creo que es un asunto grave, del cual debemos preocuparnos, pero también ocuparnos. La ola de violencia de la que todos estamos siendo testigos es inaceptable y lamentable. Creo que podemos decir que la mayoría de las mujeres mexicanas, en algún momento de nuestra vida, hemos sido víctimas de acoso, discriminación, misoginia y violencia. O por lo menos, conocemos a alguien cercano que haya vivido o esté viviendo un ciclo de violencia. Prevenir, atender, castigar y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, debe priorizarse en las agendas de todo aquel que diga llamarse servidor o servidora pública, y no como un tema que se deba politizar o ser utilizado como ataques políticos, sino desde la empatía. De acuerdo a la última encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, 67 de cada 100 mujeres que viven en Durango, ha sufrido a lo largo de la vida, al menos un incidente de violencia de cualquier tipo, y son las profesionistas las que más padecen episodios de agravios. Las mujeres que hablan y o pertenecen a un hogar indígena, son las que reportan mayor violencia con un 80.9%. Sabemos que nuestra entidad, desde el 2018, la alerta de violencia de género emitida por el gobierno federal, se encuentra vigente en 16 de nuestros municipios. Sin embargo, hemos visto que la violencia no cesa. Solo por ponerles tres ejemplos, la semana pasada tuvimos conocimiento de un niño de tan solo 4 años de edad, el cual fue brutalmente torturado por su padrastro, y ahora se encuentra luchando por sobrevivir ante este cruel acto. También se encuentra el caso de Matilde, de tan solo 14 años de edad, quien fuese agredida por su pareja sentimental, en la comunidad del Bajío del Comal, en el municipio del Mezquital. Ella fue atacada con un arma blanca, la cual le provocó varias puñaladas en la espalda y en el pecho. Nada justifica la violencia, compañeras y compañeros diputados. Este pasado fin de semana, nuevamente tuvimos conocimiento a través de los medios de comunicación, de otro inhumano hecho delictivo, cometido en agravio de Cornelia. Esto ocurrió en el fraccionamiento Villas del Guadiana 6, quien fue lesionada por su esposo con un machete. Con esto podemos observar que la violencia en nuestro Estado va en aumento. Es momento de actuar e impartir una justicia pronta y verdadera, para no tener que lamentar la pérdida de la vida de otra mujer más. Debemos alzar la voz por estas víctimas de tal atroces delitos. No olviden que somos la voz del pueblo y es necesario hablar por quienes sean vulnerables. Sabemos que muchas mujeres tienen miedo de denunciar a sus agresores y que no creen en las autoridades procuradoras de justicia. Sin embargo, es deber de todas y todos generar un ambiente seguro y libre de violencia. Esperemos que en estos casos antes mencionados, se obtenga un trato adecuado por las autoridades competentes hacia las víctimas y se obtenga una verdadera justicia eficaz. Seremos vigilantes de su actuar. Ya que resulta indignante, darnos cuenta que tenemos a una titular mujer en la Fiscalía General del Estado y a pesar de ello, el acceso a la justicia de las mujeres sea únicamente para aquellas que gocen del privilegio de ser conocidas o familiares de la misma y que solo en esos casos la justicia sea pronta y expedita. A favor de nuestras mujeres duranguenses, es necesario reflexionar si verdaderamente nos sentimos protegidas con ella al estar como titular de las y los ministerios públicos que se encargan de velar la Procuración de Justicia. Está en nuestro poder construir un futuro mejor para las víctimas de violencia, principalmente a las mujeres, niñas y niños y adolescentes, sobre todo aquellos que pertenezcan a una etnia indígena. La de la voz anteriormente ha manifestado que esta legislatura mantiene las puertas abiertas para quienes necesiten ser escuchadas y escuchados. Seguiremos impulsando iniciativas de ley que aseguren un Estado de derecho que otorgue garantías de protección de sus derechos humanos. Es por lo anterior expuesto que a nombre de mis compañeras y compañeros diputados que integramos la coalición parlamentaria Cuarta Transformación, pongo a consideración este punto de acuerdo donde solicitamos al titular de la Secretaría General de Gobierno, a la titular de la Fiscalía General en el Estado y a los 39 ayuntamientos para que en el ámbito de sus respectivas competencias atiendan de forma inmediata y definitiva la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes en nuestra entidad. Por lo anterior, sometemos a consideración el siguiente punto de acuerdo. Primero, la 68ª Legislatura del Congreso del Estado exhorta al titular de la Secretaría General de Gobierno para que de manera inmediata y definitiva atienda la declaratoria de alerta de género contra las mujeres emitida por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres desde el año 2018 en 16 municipios de nuestra entidad, lo anterior debido a los nulos resultados y la falta de acciones afirmativas por parte del Gobierno del Estado. Segundo, la 68ª Legislatura exhorta a la titular de la Fiscalía General del Estado para que procure justicia de manera pronta y expedita a las víctimas de delito de violencia familiar, delitos en razón de género y feminicidio. Tercero, la 68ª Legislatura del Congreso del Estado exhorta a los 39 ayuntamientos para que implementen y en su caso refuercen las estrategias implementadas para la prevención de la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes en nuestro Estado.